Con un arma neumática fueron agredidos un joven y su padre cuando estos se disponían a ir hasta el lugar de trabajo. Íbamos para donde yo llevo a papi a trabajar, que es para ir para el Bambo y entonces nos metimos por Santa Lucía y ya bajando para Santa Lucía cuando nos salen dos tipos en una X negra, de una vez me atravesaron la moto y de una vez me hicieron hundir del lado de la moto y cuando, bueno, bájese con todo lo que tengan, me dijeron de una X y entonces cuando lo mané, de una vez me tiraron al bolsillo, me sacaron el celular, de ahí mi papá lo tiraron al piso, me tiraron dos impactos de tiro en el estómago, de ahí yo me le tiré encima a recuperar también el celular que lo tenía en la mano, de ahí me tiró dos en el cojo, de ahí de rodilla me quemó a quemarropa, me metió todos en el pecho. Nueve disparos en diferentes partes del cuerpo le fueron propinados al joven y al padre le propinaron dos en el estómago.